Agradecerles también a la reina, a la princesa, el apoyo que nos vinieron dando durante este periodo de feria, al síndico, a los regidores, a los funcionarios que se encuentran aquí presentes, a los integrantes de este patronato de la feria que hicieron todo el esfuerzo junto con el Ayuntamiento Municipal para poder revivir nuestras tradiciones, para poder revivir nuestra feria, a Álvaro López, al arquitecto Rafael Pobla, pero sobre todo a todos ustedes, que gracias a ello, esta feria ha sido muy diferente, ha sido una feria más familiar, más allegada a lo que decía en un principio, a todas nuestras tradiciones, que fue nuestra primer feria, que nos faltan, primeramente Dios, tres por delante, ya aprendimos, ya vimos de nuestros errores, ya aprendimos de nuestros asientos, que tenga la seguridad que la siguiente feria va a ser mucho mejor. hoy, hoy tenemos el gusto, junto con mi familia, junto con mi esposa Patricia Ramírez, junto con mi hija Estefanía, de estar hoy aquí, después de que el día 27 de enero, iniciamos esta nueva travesía, y hoy, 12 de febrero, damos por terminada, por transcurada, nuestra feria de las constituciones, no con esto quiere decir que se va a terminar, tuvimos el asiento, junto con el patronato, de poder extender todavía una semana más, estarán los juegos, estarán los puestos, el comercio, las posiciones que estamos teniendo, y haremos un gran esfuerzo para que este fin de semana, podamos cerrar, por medio de un baile masivo, aquí, dentro de las instalaciones de la feria, pero sobre todo, de una forma gratuita, de una forma que no le cueste, a los ciudadanos del municipio de Citaco, poder asistir. Gracias por haber llenado nuestros espacios culturales, tuvimos una feria cultural que tuvo mucho éxito, y que en todos los eventos que tuvimos, siempre estuvo abarotado por los ciudadanos de Citaco, gracias por todo este gran apoyo, por su comprensión, pero sobre todo, porque ustedes, como ciudadanos de Citaco, están apostando para que a todos los vaya mucho mejor. Muchas gracias, y muy buenas noches a todos. Seguimos estando aquí con ustedes, muchas gracias. Hiciendo las 20 horas, con 40 minutos, damos por transcurada la feria de las constituciones, citando a 2012. Muchas gracias a todos ustedes.